Seu, seu, seu. Quita la mano, Uli, quita la mano. Buen día. Mira, mira. Doña Bella, te te pasina, por ser tan hermosa, por ser tan hermosa, por ser tan hermosa, que a mí me provoca, decirte a la vida, un brillo de cosas. Gracias. Doña Bella, Doña Bella, que me ha impresionado, para ver si fue, su cara.